Te ponemos en marcha para que este día lo disfrutes con la radio. Radio Andújar, 92.9 FM. Para que lo vivas con la gente de la radio, como tiene que ser. Así poquito a poco. A ver si tenemos posibilidad, y yo me voy a preparar para ello, de saber qué nos espera para este fin de semana climatológicamente hablando, que es una cita que tenemos cada viernes más o menos a esta hora, de la mano de nuestro compañero Antonio Lomas. Antonio, buenos días. Buenos días, Paquín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que te noto una voz. Tienes una voz tan radiofónica que te la voy a comprar, Antonio. Una voz muy seria, que impones mucho, chico, de verdad. Bueno, ¿estás todo bien? Pues bien, ya has vuelto después del ciclo veraniego, pues ya vuelves tú también a la onda. Yo con la fresca, Antonio. Yo con la fresca, hijo. Con la fresca. Con la fresca, no se dice eso, con la fresca. Que con el calor, no. Ahora me dirás tú si de verdad esto se ha acabado, porque hay por ahí tanto refranillo con torno a San Miguel y no sé qué, pues que yo al final, lo de los veranillos, esto no me termino de enterar. Bueno, si te parece, en principio también agradecerte, como siempre, que estés por aquí. Me gusta que eches un vistacillo antes. ¿A qué destacamos de la semana que estamos a punto de despedir? ¿Qué es lo que ha pasado así como notable? Bueno, notable, pues las temperaturas se han subido después de la feria. Tuvimos una feria en torno a los 32, 33 grados. Pero ya el lunes empezaron a subir de nuevo con 33 grados el lunes, con 34 martes. Y tanto ayer como el miércoles, pues con 33 grados y medio. Las mínimas también subieron en torno a los 17 grados el lunes. Bajaban un poquito el martes, subían el miércoles y más o menos se mantenían en tanto miércoles como jueves en torno a los 17 grados. Ya está. Temperaturas. Protagonistas las temperaturas. Bien. Bueno, yo ya... La verdad es que se nota un poco algo más agradable, ¿no? Lo que hemos vivido. Es lo propio, es lo que toca. Digo yo, si tenemos en cuenta, y ahora quiero que me lo digas, ¿estamos hablando del último fin de semana del verano o hay por ahí otras cosas oficiales que se me escapan? Bueno, el verano meteorológico, como siempre pasa, lo iniciamos, lo terminaba el 31 de agosto. Ya empezamos el otoño meteorológico, aunque el otoño entre la semana que viene, en torno al día 20, 21, el otoño astronómico. Y este fin de semana subirán las temperaturas un poquito para despedirse el verano. Bueno, pues cuéntame, que ya sabía yo que me guardabas algo. A ver, ¿qué nos espera? Bien, pues la situación de hoy viernes es de cielos poco nubosos despejados, con máximas de 35 grados y mínimas de 17. Mañana sábado misma situación en los cielos, con cielos poco nubosos despejados, con máximas de 34 grados y mínimas de 16. Y el domingo, misma situación en los cielos, con máximas de 36 grados y mínimas de 17. Anda. Y nosotros escuchando por ahí que hay parte en el norte que van a notar un bajón de temperaturas de hasta 10 grados, pero por aquí de eso ni se va a notar, ¿no? Bueno, la semana que viene, el lunes más o menos, continuaremos con la misma situación del domingo. Parece que a partir del martes a nosotros en principio no nos va a afectar esa bajada de temperaturas porque entra una masa fría por el norte, pero a nosotros, como he dicho, no nos va a afectar. Aunque sí, pues, harán bajar las temperaturas, pues, ya en torno a los 30 grados, 31 grados de lluvia, pues, de momento, de lo que haga esa borrasca que parece que pueda entrar por la semana que viene, pues, algunos modelos apuntan a que dejará algo de lluvia y otros, pues, que en principio no van a dejar nada. Habrá que esperar unos días a ver si se ponen de acuerdo los principales modelos para que veamos a ver si definitivamente llega algo de lluvia o no. O no llega. En fin, nos tocará esperar. Ahora lo que está bien es que son más agradables las temperaturas y se sobrellevan mejor, ¿eh? Eso, las cosas como son. Oye, ¿tenemos efemérides? Tenemos efemérides. A ver, ¿dónde me vas a poner las nubes o lo que me vayas a poner? Lluvia, nubes, granizo, vete tú a saber. Cuéntame. De todo un poco. De todo un poco seguro. A ver. Bien, pues, el 10 de septiembre del año 1587 cae un rayo en el polvorín de Burgos. Madre mía. Y cuesta atajarlo, cuesta atajar el incendio por falta de agua. ¿Cómo? El 11 de septiembre de 1996 lluvias torrenciales en el sur de Valencia y norte de Alicante. Se registraron 520 litros en tabernes y benifayón. El 13 de septiembre del año 2021 fuerte tormenta unida a la coincidencia con la Pleamar, donde provoca múltiples inundaciones en la zona metropolitana de Acurunia, así como el derrumbe de varias construcciones. Y el 15 de septiembre del año 2015, entre los días 15 y 16, una profunda borrasca atraviesa Galicia, dejando numerosas efemérides de precipitación en 24 horas. En Roy se registrarán 140 litros y en Alhama 135 litros. Madre mía, eso sí quiera llover. Sabía yo que me ibas a poner rayos, yo qué sé, truenos y centellas, de todo. Qué cosas tan curiosas aprendemos con este repaso de efemérides. Pues muchísimas gracias, Antonio. Si hay algún cambio, como siempre, te agradeceríamos que nos lo comentes para poder así avisar a todo el mundo, ¿te parece? Muy bien. Muchísimas gracias y buen fin de semana para ti. Igualmente. Cuídate esa voz radiofónica, chico. Venga, hasta la otra. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¿Qué te parece? Vamos a tener buen tiempo, ¿no? Dices tú, pues sí, porque voy a poder disfrutarlo. Pues disfrútalo. Radio Andújar, la manera más inteligente de disfrutar, aprender y vivir la radio. Radio Andújar, la manera más inteligente de disfrutar. Radio Andújar. ¿Qué?